El resumen de ayer de lo que tuvimos aquí en la tele realidad, el mediodía, ese encuentro emotivo de dos familias con más de 20 años que no sabían una de la otra. Dale. Un reencuentro familiar. Estos son los momentos. Maravilloso, estamos provocando unir una familia que estuvo durante más de 20 años. Sin hablar, sin verse, por favor. ¿Cómo te siente? ¿Cómo está? ¿Cuántos años? Vengue, aquí está tu sobrino. Este es el más pequeño. ¡Guau! Y Alberto. Y esta es tu sobrina. ¿Y Sayari? Sí. Y Jose, no. Jose está en Costa Rica. ¿Y papi? Papi ya no está con nosotros. Ni abuela tampoco. Lo siento mucho. Agradecerle a todo el equipo del show de mediodía, a Handri Santana, a Nay, por esa cosa. Bien, a propósito de Handri, que fue la bujía inspiradora para que esta historia se haga realidad a través de nuestro espacio del show de mediodía. Vamos a hacer contacto con ella. Vamos a hacer contacto con Yocasta desde Venezuela. Y también vamos a hacer contacto con Daniel La Jara, que se encuentra en Jarabacoa, para conversar. Andy, Andy, ok. Andy, para conversar con nosotros acerca de este tema que ha unido corazones que más de 20 años se habían separado. Hacemos contacto con Yocasta en este momento. Vamos a establecer conexión con ella. Hablemos con ella, Julio, ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yocasta, ¿cómo te sientes? Emocionada, empatada, agradecida. De saber que, bueno, tengo una comunicación de nuevo con mi familia. Que mis hijos tienen tío, tienen mi abuela. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Andy, te encuentras en Costa Rica en este momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy Andri y él es Joseph, el hijo mayor de mi suegra, Yocasta. Ok. Vamos a hacer ahora contacto. Vamos a hacer contacto ahora, en breve, con Daniel La Jara desde Jarabacoa. Para que hagamos este retribuey, para que podamos hacer este gran reencuentro. Para que tengamos este gran reencuentro. Que iniciamos ayer, una gran historia de amor, una gran historia de amor. Que iniciamos ayer y que hoy estamos completando este ciclo. Para que la familia se pueda reunir. Y que a través de este tiempo que ha estado separada, pues podamos darnos ese abrazo. Aunque sea de manera digital y coordinar, para que se haga en persona. Vamos a hacer contacto con Daniel en este momento de Jarabacoa. Establecemos túnel de conectividad. Desde Jarabacoa, Daniel La Jara. Daniel, adelante, buenas tardes. Tenemos a Yocasta, a Jandri desde Costa Rica, a Yocasta de Venezuela. Y tú que estás en Jarabacoa en este momento, esa es la magia de la tele realidad show del mediodía en vivo. Jarabacoa, República Dominicana, eso es así. Y voy a conversar en exclusiva con dos personas que tienen mucho que ver con esta historia que va a ser complementada. Acompáñenme en este interesante trayecto. Vamos rumbo al reencuentro. Bueno, solamente podemos lograr esto, justo como tú, Julio, acabas de acotar, a través de la magia de la televisión. En este caso, la tele realidad como la vida misma, al estilo del señor Iván Ruiz. Y aquí estoy. Saludos. Y están viendo justamente el espacio. ¿Cómo está usted? Muy bien. Estamos bien, gracias a Dios. Muy contento por lo que ha acontecido. Muy agradecida de Iván Ruiz, de su equipo. Estuvo inmensamente emocionado. Estamos, porque, verdad, por ustedes, por Iván, primeramente por Dios, que ha permitido este encuentro con mi hija, que hacía tantos años que no veía. Tanto la alegría de nosotros aquí, como la de ella allá, es inmensa. ¿Cómo se siente al reencontrarse después de casi 30 años? Mira, para mí ha sido esto como, yo creo, es algo que no hay como, como explicar. A veces yo creo que es un sueño, pero es un sueño que es una realidad. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Bendiciones para Iván. ¿Lo esperaba usted este reencuentro? Sí, porque yo mantenía la esperanza en Dios, que esto iba a pasar. Oraba y todo. Sí. Y yo la puse en la mano de Dios. Señor, dame una señal si mi hija está viva. Porque muchos decían, puede que está en muerda, que se yo qué. Yo decía, no. Mi hija está viva. Gracias. Daniel. Daniel. Te escuchamos, Julio. Un momento muy emotivo, señores. Esto es en vivo. Adelante, Julio. Te escuchamos. Sí, precisamente por la emotividad de este momento tan especial. Tenemos a Yocasta, que está en línea con nosotros. Está en vivo desde Venezuela. Tenemos a Handri desde Costa Rica también. Que en este momento quizá ella no pudiera articular palabras, pero sería bueno hacer contacto con ella y preguntarle cómo se siente, qué alberga su corazón y qué ella le diría a su madre, ahora que le está viendo después de tanto tiempo que no tenía contacto con ella. Yocasta, ¿nos escuchas? Sí, escucho. ¿Qué tienes que decirle a tu madre, que está en cámara con nosotros? La amo mucho y que cada momento de mi vida pensé en ella. Y que sus nietos crecieron siempre sabiendo de que tenían una madre en República Dominicana. Que la distancia nos apartó un poco, pero que a toda esta igualita. Somos una familia y bueno, a Dios gracias. A ayudar de muchas personas, especialmente a mi yerna y a todos que han hecho lo posible por eso. Aparte de eso, mis hijos siempre lo buscaron porque siempre yo les decía los nombres de las personas. Pero no la logramos conseguir. Por eso fue que la comunicación se nos hizo imposible. Pero igualito, todo el tiempo estuvimos pendientes. Mientras crecieron siempre con la esperanza y el pensar que tenían una familia en República Dominicana y que algún día la podían exponer. Muchachos, aquí tienen a su madre de República Dominicana. ¿Qué tienen que decirle? Están en vivo. Nosotros estamos muy felices de haber logrado esta comunicación. La verdad, no tenemos palabras para agradecerles a ustedes, al equipo del show del Manitura, a la periodista Andri Santana, que también fue quien me ayudó a conseguirlos. Mi esposo está muy conmovido de ver a su abuela por primera vez. Entonces, dile, dile unas palabras a tu abuela. Bueno, pero la mamá mucho y que de verdad nos hace muy felices y especialmente también a mi mamá, que siempre vivía con esa nostalgia de tener tantos años sin poder saber de la familia, que bueno, obviamente es el núcleo y la base fundamental para una persona lograr ser feliz y exitosa en la vida. Y pues ya tener esa parte que le faltaba, pues es una situación de otro nivel, de verdad que sí. Y bueno, no está de más darle las gracias al programa y a toda la producción, de verdad que sí, porque sin ellos de verdad esto no se hubiese podido hacer realidad. Porque por nuestras fuerzas no se pudo y bueno, ustedes lo hicieron en realidad, pero así, rápido, rápido, de verdad. Eso duró, fueron como dos días, fue como dos días más o menos y ya estaban, ya estaban. Sí, ya habíamos ubicado a la familia, gracias a ustedes. Esa es la misión de nuestro espacio. Esa es la misión de nuestro espacio, es la misión de nuestro productor Iván Ruiz. Daniel, adelante. Muchísimas gracias también a mis nietos, a su esposa, que fue la que hizo posible que esta familia se volviera a unir, que estuviéramos juntos. También muchas gracias a Iván de nuevo, a su equipo, a su programa, que es un programa maravilloso. Gracias a Dios, que gloria a Dios y que muchas bendiciones para ustedes, para Iván, que ha unido a esta familia, que ha vuelto la alegría. Ya mi familia está completa, porque faltaba a ella, no sabíamos nada, pero gracias a Dios, ya estamos todos juntos. Que el Señor nos bendiga todo lo que aportó para que esto sucediera. Estás entre lágrimas, pero queremos escuchar también tu parecer, adelante. Hermano, te quiero mucho. Yo también, hermano, yo te amo, hermano, sí. Ale, te amo. Ay, mi hermanito, como yo. Hermanito, te amo. Hermanito, te amo. Igual también, Dios te quiero. Vale, vale. 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 Esto es hermoso, señores, y qué bonito es que Dios nos permite esta oportunidad, equipo, de hacer este tipo de conexiones, Julio. De verdad que aquí no cabe la emoción, la gloria es del Señor, y unidos, esta es la evidencia de un trabajo responsable, de un trabajo constante. Adelante, Julio. Claro, sí, yo quiero preguntarle, mamá. Que el Señor lo bendiga y que lo sigan haciendo, porque tú eres maravilloso e inolvidable. Adelante, Julio. Sí, mamá, a ver si me escucha. Mamá, ya tenemos a su hija localizada, Yocasta, a su nieto, a su esposa, y ya lo que toque es un encuentro personal entre ustedes, una reunificación familiar muy pronto, hacer la gestión necesaria para que esto se dé. ¿Qué es lo primero que usted le va a brindar cuando lleguen al país? Mami, mami, mami. ¿Cómo fue la pregunta? Mami. Repíteles, Julio. Yocasta le está hablando, Daniel. Yocasta le habla. Adelante. Mami, ahí tiene todos los nietos. Digo. Lo que también está en Costa Rica. Los bisnietos. Ay, sí, qué bello. Bendiciones para ellos. Bendiciones, lo estamos mirando. Bendiciones, Yocasta. Adelante. Gracias, mía. Gracias, gracias también a los bisnietos. Ya tengo bisnietos. Gloria a Dios. ¿Qué se siente tener bisnietos? Ay, Dios mío, una emoción increíble. Esto es emocionante, mija, inolvidable. Gracias a papá Dios. También. Y gracias al show de mediodía por hacer esto, esta felicidad en este hogar y en el hogar de ella también. Mamá, le preguntaba. Estamos felices. Le preguntaba. Gracias por todo. Daniel, le preguntaba ya finalmente. Ya que tenemos la reunificación familiar, tenemos a Yocasta, tenemos a sus nietos y bisnietos, que muy pronto estarán reunificados todos. ¿Qué comida especial usted le va a brindar cuando estén aquí en República Dominicana? Bueno, tú sabes que lo tradicional de aquí es el sancocho. El sancocho o lo que ellos quieran. Pues mire, yo quiero que usted le haga una invitación a nuestro productor Iván Ruiz, a Jandri Santana, a Nay, a Daniel y a parte de este equipo que ha sido el motor impulsor de esta bella historia para cuando se dé ese reencuentro, estemos todos allá comiéndonos ese sancocho con la familia. Así será. Que el señor lo permita. Así será. Le avisaremos todo esto. Gracias por todo, mi amor. Cuídense. Bien. Ese es el propósito. Gracias, Iván. Un abrazo para... Bien, ese es el propósito de este medio, es el propósito de su productor. Siempre buscando la manera de ayudar y de colaborar con la sociedad lo más que se pueda. El show sigue saliendo. Para todos en breve, una sorpresa muy especial. Qué bonito el programa. La madre, abuela. La madre, hija. La nieta, madre. Los vistientos. Qué bonito el programa. Tiene realidad el show del mediodía. Siga disfrutando de este programa.